Última hora Hace unos momentos, la Agencia Nuclear de Ucrania ha informado de una subida de los niveles de radiación en la zona de exclusión de Chernobyl, la cual horas antes había sido tomada por fuerzas rusas. Según el comunicado de la Agencia Nuclear de Ucrania, los sistemas automatizados de control de radiación indica que la radiación ha aumentado en varios puntos. Tras esto, han acusado que debido a la ocupación militar y las hostilidades de Rusia, les es imposible establecer las razones del aumento de la radiación. Es así que no saben qué está pasando y tampoco pueden averiguarlo. Según información oficial, el ejército de Rusia tomó ayer la antigua central nuclear de Chernobyl, donde se dio la mayor catástrofe nuclear de la historia. ¿Esto? Después de enfrentarse fuertemente contra las fuerzas armadas ucranianas. Y es que esa zona de Chernobyl era muy importante porque era la conexión de Bielorrusia, nación aliada de Rusia y donde hay fuerzas rusas, a Kiev, la capital de Ucrania. Es por eso que si los rusos querían tomar rápidamente Kiev, la mejor forma era tomar Chernobyl. A pesar que esta podría generar un gran peligro de radioactividad. Por tal razón, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mandó un mensaje al mundo diciendo que la invasión rusa y el ataque sobre todo a Chernobyl ponía en peligro a toda Europa. Advirtiendo que, si los restos radioactivos resultaban dañados, el polvo nuclear podía propagarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea. Luego, en pleno enfrentamiento, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, alabó la entrega de sus soldados. Diciendo que no solo estaban protegiendo y salvando a Ucrania, sino también a parte del mundo. Y haciendo todo lo posible para proteger la zona y no se repitiera la tragedia de 1986. Aunque luego tuvo que aceptar que los rusos acabaron por vencer a las fuerzas ucranianas y perdiendo el control sobre Chernobyl. Ahora bien, tras la alarma de la agencia nuclear de Ucrania sobre el aumento y la subida a los niveles de radiación en la zona de exclusión de Chernobyl, Rusia ya ha contestado. Y es que el Ministerio de Defensa de Rusia negó esas declaraciones. Asegurando que los ucranianos solo estaban causando alerta y pánico. Pero lo que decían no era real. Y que incluso las fuerzas armadas rusas habían llegado a un acuerdo con el Batallón Especial Ucraniano de Protección de la Central de Chernobyl para garantizar conjuntamente la seguridad de los reactores nucleares y el sarcófago de la planta. Y así garantizar completamente la seguridad de la antigua central nuclear. Tras esto, el Ministerio de Defensa ruso dijo lo siguiente y cito. La radiación de la zona de la central nuclear está en la línea con la norma. El personal de la central está vigilando la situación de la radioactividad. Pero, aunque los rusos están diciendo esto, tras lo anterior llega la pregunta. ¿Quién dice la verdad? ¿La agencia nuclear de Ucrania o el gobierno ruso? Apenas salga más información, te la estaremos compartiendo. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu Cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.